No, no, yo lo voy a hacer fiel públicamente, Satanás te desafío ahora mismo, en la cabina de la mega, junto a Jaleiro Michael Pachá, atención, Nueva York, no, 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 no me lo saques Jaleiro, déjalo aquí, para yo enfrentarlo públicamente, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, atención, grábame Supreme, párate, sea hombre, cobarde, tú estás demoniado Supreme, sea hombre, cobarde, padre, de rodillas, en el nombre de Jesús, no, párate Supreme, párate, arrodillate Jaleiro Mato, arrodillate, arrodillate, no, no, arrodillate, no lo saques, déjalo ahí, que nos estamos desafiando, me arrodillo, me arrodillo, no, tú no, graba, Jaleiro Mato en la mega, que se me ha arrodillado, no, no, yo quiero verte arrodillado, no, tú estás demoniado, grámalo, no, ahí grámalo, Jaleiro Mato, te arrodillado, y Frederick Martínez el Pachá, en el nombre, no, Supreme, tú no, tú estás demoniado, en el nombre de Jesús, reclamamos, fuera Satanás de los mes de Nueva York, y todos los dueños, que tú toques su corazón, a los dueños, y a todos los jefes ejecutivos, que toque el corazón y su mente, para que Carlos Beltrán, pueda, este año, dirigir los mes de Nueva York, y que no se deje influenciar por el enemigo y los demonios, en la mega, en el juzgado de Jaleiro Mato y el Pachá, reclamamos en el nombre de Jesús, que Carlos Beltrán, sea su manilla, en este 2020, en este 2020, en el nombre de Jesús, fuera Satanás, fuera, en el nombre de Jesús,